Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto A, S, M, R, 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 R Yo soy Eri y el día de hoy vamos a cenar unos tamalitos Oye, para el día que yo estoy grabando esto me pidieron que tratara de grabar los videos horizontal Para que se viera más amplio Pero yo no sé cómo se vea porque ya mi teléfono no me dice cara centrada Ya me dice que está cerca del borde Entonces, finalizando este video le voy a decir a mi mamá que lo vea a ver cómo se ve Si me dice que no se ve bien y todo, pues los voy a seguir grabando vertical Porque ya no los puedo seguir adelantando, amigos Este video se va a publicar más el mes Me preguntó, justamente el día de hoy me preguntó una chica Que por qué publicaba los videos mucho tiempo después de grabarlos Y yo le decía que porque grabó tanto que pues se completa casi el mes Pero bueno, ya vamos a empezar Mira, estos son los tamales Tú que no eres de México, te los presento Estos son los tamales Uno es de chile rojo y otro es de chile verde Desconozco cuál es cuál Pero bueno, básicamente es una bolita de masa Que se... Es una bolita de masa Que... Ay, China, a ver si no me censuran el video Porque tengan algo alburiendo Bueno, es masa esto Y adentro trae carne A algunos le ponen carne de pollo, a otros carne de puerco Este... Le ponen chile rojo, chile verde Entonces por eso son de rojo, de verde También se hacen tamales de... Dulce De... O sea, le ponen colorante artificial Tiren desde que se come Y los hacen ya sea de fresa, de piña, de coco Pero a lo personal casi no me gustan esos tamales de dulce Y los voy a acompañar con este atole Atolito Es champurrado Se le llama champurrado acá en México Es atole Maíz Es el maíz que se hace Se pone como a hervir y todo Y se hace el atolito Pero también se le agrega chocolate Chocolate del que quieras Y lo pone a hervir junto con el atole Y se hace atole de chocolate Está muy riquísimo La verdad me encanta, me encanta Pero amigos No voy a durar mucho grabando este video Porque Acaban de llegar los vecinos Con visita Como que tienen parranda En pleno jueves Ay, Dios mío Pero bueno, vamos a empezar Esos tamales también se pueden comer con crema Con crema Y le ponen salsa Pero los puedes Bueno, los tienes que partir Pero yo no quise así hoy Ay, amigos Me desenfoca mucho el teléfono Esas vibraciones que se escuchan Es porque me desenfoca Si no Se me dice a mi mamá Que no está bien Bueno Si estás viendo esto Quiere decir que sí está bien Y que sí lo subí Obvio Si no, pues Lo voy a volver a grabar en vertical Y que no está bien ya me estresó esa vibra de la voy a tomar por atorito está muy espeso pero así es pero está buenísimo generalmente este atole se toma caliente caliente pero pues ahorita hace calor quien quiera tole caliente así que lo quise frío este es el otro tamarito ay no amigos no esto vibra mucho no me enfoco bien pero sabes que más me estresa el choker es con placer a todo mundo yo tengo que quitarme eso porque el día que publique el video de la pizza pidiendo esa ayuda unas personas me comentaron que si estaba bien el audio pero otras me comentaron que les gustaba más el otro micrófono y yo decía bueno más bien les gusta el volumen de la aplicación porque el otro micrófono no se escucha casi y dije bueno y dije bueno gano a las personas que si que si querían más volumen por eso me aventé todo un fin de SMS vez que ese video se publicó en viernes sábado y domingo me la pasé descargando los videos descargando las miniaturas que queٹ pasamos por la aplicación me decían yo te voy a aclarar una cosa y no estoy enojada ni nada pero ya digo que me estaban diciendo de que grabara los videos en horizontal que para que se viera más amplio y mira yo no sé nada de eso pero voy a grabar o sea nada me cuesta voltear la cosa esa donde se pone el celular ahí en el aro la volteo para que el teléfono quede en horizontal y ya ay no sé que te la da mal la piedrita ya dije no pasa nada pero ahorita ya no vibro porque me quedé así pero si me muevo mira escuchas o sea luego luego me dice que no va que estoy mal enfocada o sea bueno es como una manera de enseñarme como demostrarme que estoy mal enfocada entonces no sé bueno a ver si puedes percibir esas vibraciones porque porque pues voy a editar el video y ya reduzco un poquito el ruido de fondo entonces te digo a veces uno quiere complacer a todo mundo y no está bien porque porque pues tristemente no le damos gusto a todos amigos y no hablo mal de nadie nada más hablo mal de mí misma porque yo soy muy así de que ay es que a este le gustó esto pero al otro le gustó al otro entonces que hago es que no quiero quedar mal con este y no sé yo debo como de aprender aquí pues aquí yo debo tomar mis propias decisiones en el me 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 Vamos a tomar un poquito más de atole para dejar el video hasta aquí Amigos, es que este atolito a mí me gusta tomármelo despacito, despacito como para irlo disfrutando, si me entiendes Así que bueno, este me lo voy a tomar fuera de cámara, fuera del aire Espero que te haya gustado este video Bueno, te digo si lo ves, pues quiere decir que sí está bien, ¿verdad? Si no, pues lo voy a volver a grabar, total, me dieron más tamalitos y más atole Pero bueno, si te gustó, si te relajó, no dudes en darme tu chulísimo like, coméntame algo Comparte el video con más personitas, suscríbete a mi canal, suscríbete, suscríbete, suscríbete Y si ya te suscribiste, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, 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 mucho Por aquí abajito hay un botoncito que dice gracias Es por si tú deseas apoyarme extra Pues se te va a agradecer mucho, pero no pasa nada, si no puedes, es nada más como una opción extra Pues nada, cuídate mucho, que descanses Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo y escuchando Bye